No, 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 no. Ey, ya. Nena de un vino de mía. Esa story me salió piqua. Esa pieza la maté en la playa. Lo hicimos como quiera hasta debajo de la agua. Si estamos gallitas yo te tengo la toalla. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Toma, mira ya. Como te gusta el brete. Como te gusta la fumera. Esa story me salió piqua. Esa pieza la maté en la playa. Lo hicimos como quiera. No te digas damelo, si como no Me tuve y me Pasta rico así si sea así Toma, que toma, que toma, toma que toma Como te gusta vete, como te gusta el hermaya Como te gusta el hermana Tuve esta rico, tuve esta happy Tú estás presa, porque tú me gustas, tú me gorroas, tú me enderezas. Porque mis pies están más malo y chupable, está más malo y chupable. Deja que te coma el tiburón, deja que te traje con el sable. Esa shorty me salió picúa, esa que se la maté en la playa. Lo subo como quiera, trae bajo el agua. Si estamos bajita, yo te tengo la toalla. Dale, no te miras, házmelo, sí como no. Porque tú me faltas rico así, sé si así, toma y no. Toma, que 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 toma, ta. Como te guste, vete, como te gusta la enfermedad. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. Como te guste, vete, como te gusta la enfermedad. Y haz de lo bien que se parte cubita, se quema, pero como quiera. Y toda la mujer con la mano pa' arriba, ya que no se quite el choro, afuera. Por eso, por eso, por eso, fué, go. O la gana se quema, o mira. La gana se quema me dice otra vez. En mi auto si suena se fue. Mírame, mírame. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. Como te guste, vete. Como te gusta la enfermedad. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. Como te guste, vete. ¿Cómo te gusta el FMEA? Coge fácil, me está. Se nos va la mano. Lo más pego de tú sola. Yo soy repartero, pero anillo. Voy, pibe, pibe. Perú, de Cuba, pa' la limita. Es un bebé. Tú sabes que la jona yo me la cogí pa' mí. ¡Burrote a otra que me aburro! Toma, que 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 toma acá. ¿Cómo te gusta el FMEA? Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma acá. ¿Cómo te gusta el FMEA?